Cuba Información Bueno, el decreto, en mi opinión, llega en un momento de discusión profunda al interno del campo cultural cubano sobre nuevas formas que emergen en las maneras, sobre todo, en que se reproduce, en que se comercializa, en que impactan determinadas dinámicas del mercado en el propio circuito artístico y es también, de alguna forma, depositario de algunos debates muy importantes que en los últimos años han ido teniendo lugar en organizaciones como la propia Asociación Hermanos Saís, en organizaciones gremiales como la UNIAC y que tiene que ver un tanto con cómo preservar, digamos, en el espacio sociológico de la cultura, una margen de posibilidades también para que las instituciones y para que un conjunto importante también de creadores puedan interactuar no sólo con las formas de producir y comercializar el arte, sino también puedan impedir o puedan proyectarse ante determinadas manifestaciones de lo que en Cuba se llama intrusismo profesional o que tiene que ver también con la subordinación a valores estéticos o incluso morales que no siempre están en correspondencia con lo que pudiéramos llamar o analizar desde un punto de vista social, bueno, con los valores morales tolerados, aceptados por la sociedad. Yo creo que el decreto, en parte, tiene que ver mucho con eso y también por eso, de las mismas razones, es que ha generado, digamos, un campo de polémica entre fuerzas y visiones diferentes que se mueven hoy, no sólo en el escenario de la creación artístico-literaria, sino también en un espacio que se ha ampliado en los últimos años en Cuba en materia de la propia crítica especializada, de los investigadores en los temas de la cultura, en algunos sectores académicos también, si se tiene en cuenta que el decreto tiene algunas áreas de influencia también en materia de la circulación literaria o de las publicaciones en el país y no sólo, aunque es su mayor presencia en los componentes de la música o del audiovisual, que lógicamente son manifestaciones, áreas de la creación que tienen un alcance similar. Yo creo que el conjunto de normas que se ha venido trabajando y que en última instancia responden a ese propio espacio de debate que se abrió ante la salida del decreto, están justamente prefijando algunos de los criterios fundamentales que desde mayo últimos han estado discutiendo en el país, un tanto en esclarecer cuáles serían los alcances últimos de la proyección institucional en esa relación hacia el circuito de la creación y de la circulación artística sobre todo, cuáles serían los roles a desempeñar, ya no sólo por, en este caso, la figura del inspector que juega un papel clave, no sólo en la idea de identificar algunas de las contravenciones que establece el decreto, sino también en dialogar, digamos, con los propios gestores de los proyectos, con los gestores del escenario de la contratación, en este caso sobre todo para el área privada, que es uno de los asuntos quizás más porosos del decreto, cómo se establece la frontera entre lo privado y lo público en un momento en el que el país está modificando considerablemente sus formas de propiedad y lógicamente ese es un escenario que también se interrelaciona con la cultura y, en mi opinión, tienen la valía de que han sido resultado de una discusión de varias semanas por un grupo de creadores de varias generaciones y de varios sectores de la propia cultura cubana, algunos con muchísima experiencia institucional y otros, digamos, más jóvenes también muy condicionados o muy influidos por las formas en que impactan las dinámicas contemporáneas, sobre todo del mercado del arte, que empieza a ser una categoría con la cual, al parecer, va a tener que interactuar de forma muy marcada lo que en Cuba denominamos como políticas culturales, es decir, la relación del Estado hacia esas formas de promoción. A mí me parece que las normas, en sentido general, van a atrapar eso, es decir, recogen un espíritu colectivo que no necesariamente va a tener que ser coincidente con los criterios de todos los que han participado en el debate, pero sí se acerca bastante a la idea, primero, de preservar un escenario de libertad de creación y de libertad de pensamiento que, por supuesto, no puede quedar disminuido ante cualquiera norma que, desde este punto de vista, puede emerger ahora o en el futuro dentro de la dinámica de la institucionalidad de la cultura en el país y está respaldando, creo yo, aunque algunos se han referido que quizás un poco tarde, pero evidentemente está respaldando también esa idea fundacional de la política cultural del país que es depender de la participación activa de los creadores, de sus protagonistas, sobre todo, de los hombres y mujeres de la cultura en las maneras en que el Estado interactúa, norma, disierne, dirime los conflictos que se dan en el terreno de la creación artística, literal y también el del pensamiento social y cultural en Cuba. De alguna forma hay un pronunciamiento público de las autoridades del Ministerio de Cultura, incluyendo el presidente de la República hace solo unos meses cuando clausuraba la Asamblea Nacional, reconocía de alguna forma que hubo una carencia de diálogo en un momento inicial, de una norma que, evidentemente, por sus mismos alcances es controversial. Es controversial, reitero, porque se han incorporado otros actores al escenario de entendimiento de los procesos culturales en el país y porque también creo que en este instante volver sobre la categoría de circulación de arte se está tornando imprescindible para poder entendernos mejor con esas nuevas realidades y esas formas de gestión y de promoción de la cultura, de circulación y de comercialización que están presentes, que se han venido afirmando en la última década y que quizás hace 20 años atrás no tenían una presencia tan marcada. Yo creo que ha sido honesto, es al menos mi parecer, que las autoridades que en un momento tuvieron bajo su responsabilidad la redacción o la búsqueda de una expresión inicial en una norma jurídica de planteamientos que, reitero, tampoco son originarios del Ministerio de Cultura, son en gran medida resultantes de amplios procesos que anteceden al Decreto 349 de análisis de discusión de los artistas. Yo creo que, de alguna forma, en las propias declaraciones también de los gremios artísticos en el país, esa es una idea que ha quedado clara, que aun y cuando puede haber una discrepancia con alguna forma en que se expresa en el decreto o una duda sobre algún alcance que pudiera tener alguna de las categorías que ahí se manejan, sí hay un entendimiento de que hay problemas muy concretos, sobre todo del consumo cultural en los espacios públicos con los cuales el Estado tiene que interactuar y que, además, depende de la participación de los creadores en ese sentido. Las normas, sí, estoy totalmente de acuerdo, vienen a subsanar esa carencia de diálogo inicial y yo creo que también es muy honesto el llamado que hacía el presidente Díaz-Canel a que las personas realmente preocupadas, tanto pertenecientes o no a la creación artística, nos incorporáramos no solo a dirimir esas ideas o esas dudas en el espacio de las normas, sino también ayudar a que tengan una implementación exitosa. De hecho, el decreto no ha entrado todavía en vigor, aun cuando la fecha establecida para su publicación en la Gaceta de la República y su entrada en vigor dependían precisamente del conjunto de normas que responsabilizan al Ministerio de Cultura en su diseño y ha sido, en mi opinión, muy responsable que, bueno, de alguna forma se le ponga una pausa a ese ciclo de implementación legislativa que concierne el país para estos temas y se espere a una discusión con un alcance incluso nacional porque tengo entendido, he leído en las noticias que alguno de los funcionarios del Ministerio ha estado recorriendo el país con ese propósito y en la Universidad de las Artes, que es el lugar, digamos, más cercano donde yo me desenvuelvo, acabamos de terminar la semana pasada amplias discusiones que involucraron a estudiantes y profesores de las diferentes facultades, de las seis facultades de la universidad, con la presencia de viceministros del Ministerio de Cultura explicando las normas, recogiendo también valoraciones que se dieron allí y la sensación que queda después de esa discusión es que, bueno, se abre un clima de tranquilidad y de seguridad en los que serían una parte de los protagonistas en recibir ese documento, ese cuerpo jurídico, bueno, de que en efecto no hay una sospecha de otras cuestiones que se escondan detrás, sino problemas comunes que como sociedad tenemos que resolver y en los cuales, lógicamente, los procesos de creación artística, literaria y el pensamiento tienen un peso esencial. Yo creo que una corrección esencial es exactamente el carácter participativo, es decir, reafirmar ahora mismo como una esencia la idea de que los creadores y los hombres del campo cultural cubano, hombres y mujeres, estén metidos ayudando a la institución a perfilar su capacidad de respuesta ante fenómenos que les resultan novedosos, a mí ya de por sí me genera una satisfacción enorme. De hecho, soy muy joven, pero me desarrollo en el campo de la historia y con excepción de los últimos procesos de congresos, de los gremios, en este caso artístico, yo no recuerdo en la última década al menos un proceso singular de discusión en todo el país referido a un tema específico del desarrollo sociocultural del país. Han existido otros procesos de discusión donde han estado los artistas y los intelectuales, pero mucho más vinculados a alcances mayores de desarrollo socioeconómico, la propia conceptualización del modelo, etc. Yo creo que se resuelven los problemas con la figura del inspector, yo creo que se resuelven además como un elemento esencial las, digamos, maneras de maniobrar la institución ante determinados asuntos de excepcionalidad que se puedan brindar. Es decir, evidentemente hay una cuestión de la contratación de los servicios artísticos que norma el decreto, pero hay que dejar puertas abiertas, por ejemplo, para los propios estudiantes que todavía no están empresados en una empresa del Ministerio de Cultura, sin embargo, están todo el tiempo vinculados a proyectos artísticos profesionales y que igual remuneran por esa actividad, que igual comercializan de alguna forma su servicio y hay que darle un carácter, hay que darle un marco legal para que esa actividad no se vea ininterrumpida. Algunos de ellos porque no, incluso no están en el curso diurno, que es como le llamamos aquí a la formación, en este caso universitaria, u otros porque son graduados a los diferentes niveles de las academias que contemplan la formación en arte en el país. Yo creo que resuelve y deja mucho más explícito también, mucho más transparente algunas categorías que en el decreto quedaban en algún espacio de duda, por ejemplo, que entender por un lenguaje sexista o que entender por un lenguaje violento, cuando es evidente que en el hecho artístico en sí mismo muchas veces pueden ser en efecto signos, categorías, lenguajes que el creador utiliza también para reforzar un mensaje en una u otra dirección y el decreto viene también a establecer que no se busca una censura sobre el lenguaje sino también en la manera en que circulan, en los horarios en que circulan, en los medios en que circulan, que sí es una cuestión esencial. ¿Qué pasa en una cafetería donde a las 10 de la mañana pudiera estar exhibiéndose un clip musical de cualquiera de los géneros que tiene un lenguaje audiovisual con una alta carga de desnudos, por ejemplo, y donde puede asistir cualquier familia cubana o cualquier familia extranjera con un menor de edad? Bueno, en el mundo hay experiencias de normativa sobre determinados mensajes, determinados contenidos en los horarios en que pueden circular. ¿O qué pasa si es necesario con carácter experimental colocar una cinta cinematográfica que tiene altos contenidos de violencia, que incluso pudiera pensarse que no es de acceso para que el público en su mayoría pudiera entenderlo, pero hay que con un objeto crítico incluso manejarlo en un asunto bueno. Son situaciones que se reflexionaron muchísimo en ese grupo que trabajó en las normas y que yo creo que tienen una solución. Por otra parte, las propias normas abren un camino también de reflexión sobre otras normas jurídicas del ministerio tomadas desde hace muchos años que tienen que ver con la contratación, que tienen que ver con la funcionalidad de determinados espacios institucionales, dígase las empresas, dígase las agencias de representación, dígase los mecanismos para poder legalizar de alguna forma el estatus profesional de los artistas en Cuba, que, bueno, algunas de ellas son normas que ya tienen casi dos décadas de creación y lógicamente ahora van a tener que tener alguna actualización. Yo creo que las normas también tienen la valiosa aportación de que de antemano están dialogando con dos modificaciones importantes que se avecinan en el entorno cultural cubano, unas ya anunciadas medidas para el cine en el país, con la producción independiente, con la aparición de algunos actores legales que antes no eran considerados, y también con el escenario de las artes visuales que se está transformando de una manera acelerada, con la aparición de los estudios galerías, toda esta otra manera de entender el universo de las artes visuales en el país y que hay una voluntad, al parecer, al menos así se ha explicado, del Ministerio de Cultura también, de avanzar en la legalización y en encontrar fórmulas jurídicas que puedan responder a esos escenarios. Por otra parte, las normas contemplan la participación de los propios creadores en los territorios, en las discusiones de los casos más, digamos, complejos que se pudieran dar en materia de un espectáculo o un hecho artístico en sí mismo que se considere que no está o que aplica alguna de las contravenciones del decreto. Es decir, la idea de que el inspector en sí mismo no es quien puede disponer absolutamente, el decreto y las normas lo explicitan desde su comienzo, no se dirigen ninguna de sus variantes al artista en sí mismo, siempre sería a la institución o a la persona que contrata el servicio artístico, pero incluso en ese caso hay un conjunto de creadores a partir de un grupo que se norma en esto como acuerdo que tendría que existir y en el cual participan no solo las autoridades de cultura de los territorios, sino también creadores destacados que tendría a su cargo, digamos, los juicios estéticos sobre la propuesta que se está valorando, que fue otro de los asuntos que más preocupaba a las personas, el margen de hasta qué punto algo puede ser una contravención o no desde el contenido artístico en sí mismo y no solo desde la interpretación de la forma en que ese contenido se está mostrando, se está develando. Y por otra parte deja también abiertos todos los escenarios posibles de las reclamaciones que pudieran tener ante cualquier sanción, ante cualquier incidencia en uno de estos casos, teniendo contemplada incluso la remuneración ante el daño físico que pudieran sufrir cualquiera de los perjurados en este caso, lo cual fue también otro tema muy discutido, sobre todo en las medidas extremas que contempla el decreto que se relacionan con los asuntos de decomiso de algunos de los medios, en este caso involucrados en una contravención, que es una de las medidas extremas, tengo entendido que es la última incluso, que se aplica en el rango de complejidad, pero que bueno, igual había que dejar una parte para que el afectado pudiera ejercer un mecanismo de reclamación y pudiera igual ser atendido en ese sentido por la institución, previendo que como humanos al fin pudiera estar planteado un escenario de equivocación. Yo creo que en esencia, pienso que son los asuntos principales que resuelve la norma, que ahora mismo se está discutiendo, y bueno, también se recogen otros asuntos, digamos menos complejos, como cuál sería una posición ante una edición de autor de determinada publicación, hasta en describir cuál es el alcance de lo que entendemos como escenario público, escenario privado para el consumo, la circulación, la producción artística en el país, que son todos componentes que el decreto de alguna forma anunciaba, pero que no entraba en sus interioridades de cuáles eran los manejos, cuáles eran las nociones que estaban permeando el debate con respecto a ellos. Yo primero creo prudente siempre respetar el criterio de cualquiera de los colegas que de forma legítima pueden tener una preocupación. Es decir, en el campo una discusión pública donde evidentemente hay una polarización de ideas, de visiones, donde hay experiencias de vida que acompañan, eso es un tema esencial si se quiere mantener la salud de un debate, sea de un decreto en particular que tiene que ver con la creación y la circulación de las ideas en el país, o cualquier otro asunto de debate nacional. Lógicamente estoy al tanto, creo que algunos criterios han sido más responsables que otros, creo además que una buena parte, sobre todo los que han hecho eco, algunos medios internacionales desproporcionan bastante la información y en algunos casos uno casi que termina descomponiendo rápidamente los argumentos y se percata de que hay una lectura simple de la norma, es decir, del decreto, o a veces hay una lectura inexistente del decreto. Y eso, bueno, es un componente que nos va a acompañar no solo en esto, sino permanentemente, y bueno, tiene que ver con la responsabilidad ética de quien traslada el mensaje y también de quien los reproduce. Pero volviendo a si las normas pudieran o no sellar una fisura, bajarle un poco el grado a la porosidad que ha abierto el decreto, yo creo que, en mi opinión, yo entiendo las normas que ahora se están discutiendo como una fase de un ciclo de transformación del Ministerio de Cultura y así mismo entiendo el decreto. Yo creo que la porosidad irá desapareciendo en la medida en que el decreto comience a tener su camino legal, se puedan ir documentando las experiencias de cómo eso va teniendo lugar y a su vez sigan abriéndose escenarios de debate y de discusión entre las instituciones culturales y los que son una parte, reitero, de sus protagonistas. Digo una parte porque los creadores en el país, que somos un sector evidente que tiene participación en el diseño de las políticas culturales, pero también hay una responsabilidad estatal con esa función de promoción de la cultura donde, bueno, en última instancia habría que buscar un respaldo, digamos, al cáncer popular. Hay ahora mismo dos procesos teniendo lugar sobre la mesa. Uno, acabamos de salir del Congreso de la Asociación Hermanos Saí, un Congreso que de hecho tuvo lugar en medio ya de la discusión sobre el decreto 349. Fue otro de los escenarios abiertos para participar en algunos casos en las discusiones por gremios con los funcionarios de las instituciones. No solo se fue crítico, sino además se plantearon también alternativas que muchas de ellas fueron después recogidas en este proyecto de normas. Y por otra parte, dentro de unos meses tendrá lugar el Congreso del UNIAC en el país donde indiscutiblemente infiero, se le dará también una mirada a este asunto, pero por lo que he leído parece ser que en las discusiones previas que ya están teniendo lugar en las secciones, etc., empieza a acentuarse una opinión favorable en torno a la conducción en esta última fase del proceso, a las explicaciones que han estado dando los funcionarios de las instituciones, y se empieza a recuperar entonces el sentido de mantener entonces el diálogo que en algún momento pudo friccionarse con la aparición en mayo último del decreto. Yo creo que sobre todo para este y para otros asuntos, al menos en mi valoración, siempre habrá que cuidarse mucho de algún margen de manipulación que lógicamente emerge, sobre todo cuando son temas tan sensibles, cuando son temas que se discuten a lo interno de un gremio, pero que se amplifican, sobre todo en el universo de las redes sociales, hacia un universo mayor. Siempre una amiga en plena discusión del decreto, cuando hablaba del presidente en la Asamblea Nacional, enseguida me llamaba y me decía, bueno, ¿qué está pasando que el presidente del país habla de un decreto que yo no conozco? Claro, no lo podía conocer porque en el orden donde ella se mueve, en sus relaciones mismas, no está cercano al universo de la cultura. Y eso también da la magnitud de algunas veces un debate que parece ser muy abarcador y que parece enrolar a muchos actores. Bueno, sencillamente es un debate que está siendo un espejismo construido de alguna forma en toda esta medialidad y en la virtualidad en la que nos estamos adentrando. Y sin embargo, no siempre se visibilizan entonces los criterios que van poniendo un equilibrio los juicios en torno a lo que se discute. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!